Hola, soy Lina. Hoy vamos a preparar un juinat, plato típico que hacemos en Ibiza en Semana Santa. Los ingredientes de este plato son almortas, que en Ibiza les llamamos guises, haba pelada, hierbabuena cortadita, ajitos cortaditos menuditos, esto es la cola de la acelga, cortadita, acelga, y las coliejas, estas son coliejas. Lleva pimentón rojo, aceite y sal. Pues ahora vamos a poner todos los ingredientes en la olla para empezar a preparar la elaboración. Primero de todo ponemos la perca, después la acelga, después pondremos las habas, después colocaremos olejas, después colocaremos las mortas, después colocamos todos los ajitos cortaditos, después colocamos la hierbabuena, unas ñoras cortaditas a trojitos, hasta el pimentón. Ya tenemos todos los ingredientes puestos en la olla, a continuación se pone agua. Cuando ya tenemos todos los ingredientes puestos en la olla, pues luego se deja cocer hasta que la legumbre está bien que se deshace, más o menos una hora y media. Este plato es un plato que se hacía en cuaresma, jueves santo y viernes santo se comía este cuinat, porque la gente como no comía carne, esta comida recogían del campo las verduras y las hortalizas que tenían del campo y así empezaron a hacer este plato. Bueno, pues este es el cuinat, plato tradicional de Ibiza, plato que hacíamos en Semana Santa, una tradición basada de abuelos, padres, hijos y me lo enseñó mi madre y yo lo estoy enseñando ahora a mis hijas.